Yo nací en Costa Rica, yo me vine para Estados Unidos en busca de ese sueño americano que llamamos y yo quería ser astronauta desde muy niño. Yo fui cautivado por el espacio desde que tenía 7 años cuando vi el lanzamiento del primer satélite artificial Sputnik 1. Y yo era como muchos niños normales de aquellos tiempos, todos queríamos ser exploradores espaciales y poco a poco muchos de mis amigos se fueron separando de esto. Yo me vine para acá a los 18 años a Estados Unidos y estudié ingeniería, estudié física y me preparé para una eventual postulación como candidato a astronauta, eso lo hice en el año 79 y en el 80 fui seleccionado. Y tuve la gran suerte de participar en muchos vuelos espaciales y espero que muchos otros niños y niñas, particularmente hispanos, que puedan también soñar igual. Cuando niño yo jugaba de astronauta en una caja de cartón que tenía en mi casa, muy grande, donde ponía sillas acostadas y ahí yo me metía con mis amigos y mis primos y hacíamos un vuelo al espacio. Y nos íbamos a explorar otros planetas y llegábamos a tiempo a la hora de la cena cuando mamá nos decía Es hora de cenar, ¿verdad? Y esa era mi vida de niño, mi sueño de niño. Yo quería en algún momento poder realizar ese sueño. Y una vez, sentado en el asiento del transbordador Columbia, a punto de salir al espacio, me recordé que yo había hecho eso antes y era algo que ya yo había hecho. Yo sentía que ya yo había vivido esa experiencia en mi imaginación.